Señor, te escucha a mí, mi oración, te ofrezco, Señor, vida entera, mis penas y mis alegrías. Mis sueños y mi caminar, te ofrezco, Señor, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo dar. Te ofrezco, Señor, mi corazón con su fuerza y su fragilidad. Te ofrezco, Señor, mi voz para anunciar tu verdad. Te ofrezco, Señor, mi voz para anunciar tu verdad. Gracias, Señor. Te ofrezco, Señor, mi corazón. Con su fuerza y su fragilidad. Te ofrezco, Señor, mi voz para anunciar tu verdad. Gracias, Señor Jesús.